La audiencia pública terminó siendo un mero trámite para cumplir, para que después la Corte, como pasó con los tarifazos, no les haga cuestión, pero nada de lo que se dijo ahí fue escuchado. Por eso se sigue adelante y estamos empezando a tener los problemas que tenemos con esta aerolínea Flybondi, que tiene un solo avión, está transportando pasajeros y están pasando cosas como la que pasó el otro día en Bariloche, a donde los pasajeros fueron hacia Córdoba, pero sus valijas no llegaron, fueron en camión. Existe algo que es la separación que puede existir entre un avión y otro, más allá de que el cielo parece muy grande, termina siendo chico, para evitar que colisionen hay diferentes capas. Bueno, para poder entrar dentro de esas capas hay que tener una técnica que se llama RBCM, que Flybondi no lo tiene. Es una habilitación. Es una habilitación que no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Evidentemente porque eso cuesta dinero. Aerolíneas argentinas y australes y la mayoría de las aerolíneas del país lo tienen, entonces pueden acceder a un techo que se llama volar mucho más alto y gastar menos combustible. No es que el problema era que hacía mucho calor entonces, no, el problema es que ellos no tenían esa habilitación. Hay que tener cuidado con empresas que mienten tanto descaradamente porque después hay que ver en dónde y cuándo es que dicen la verdad. Es muy alarmante, por decirlo de alguna forma, que mientras que el ministro de Transporte habla de revolución de los aviones, quienes tienen el conocimiento sobre los aviones, quienes son los que han fabricado el Pampa, el Pucará, hace poco tiempo se lanzó el prototipo del IA 100, algo que ha sido un orgullo para la provincia y para el país, hoy no tenga ningún proyecto claro, consolidado. Lo concreto que hay es achicamiento, 100 despidos y 500 suspensiones que tememos que puedan ser más despidos en el corto plazo. Las low cost que hablamos al principio, no tienen un compromiso del mantenimiento mayor a hacerlo en el país. Todas las perspectivas que no lo van a hacer acá, porque están despidiendo en FADEA y no hay ningún plan de estar preparándose para eso. En un año, cuando este avión de Flybondi o todos los que estén por venir tenga que hacer el mantenimiento mayor, no va a estar preparada la infraestructura para que se haga ahí. Es, a mi entender, una falacia que para lograr la masificación y que sea algo que todos los trabajadores puedan tener acceso, el único camino es el de la low cost. Hay un camino que es el de agrandar aerolíneas argentinas y austral y tomarlo no solamente como un modelo para el transporte, sino también para el desarrollo de las economías regionales, muchísimas cosas que todavía no están desarrolladas y que nosotros las hemos presentado, las hemos explicado y por las cuales seguimos bregando. Todo lo que se mueve en el mundo, todo lo hacemos nosotros los trabajadores, así que tenemos derecho a que se nos escuche y a que se nos respete. ¡Gracias!